Keylor Navas estaba siendo marginado en el PSG en estos duelos de pretemporada que enfrentó el conjunto parisino previo a la nueva campaña. Su nuevo técnico lo había dejado excluido, pero en el último duelo volvió y curiosamente ganaron. El PSG culminó su gira de pretemporada con más dudas que certeza. Se creía que con Luis Enrique el equipo tendría un cambio radical, pero la realidad es que se complican cuando no tienen a Mbappé con ellos. En esta ocasión cerraron de una buena manera con un triunfo y aquí influyó el portero Keylor Navas, quien volvió a dejar buenas sensaciones en su aparición a pesar de que solamente jugó medio tiempo. La situación en el arco del PSG sigue generando muchos debates, Donnarumma parece seguir siendo el número uno. Y Navas por ahora deberá pelear con el nuevo Arnau Tenas, que se posiciona a ser el favorito del técnico Luis Enrique. Por tanto, a pocos días de que concluya el mercado de pases, Navas todavía no define su futuro. En este duelo ante el Jeon Book, Navas no fue tan exigido, pero los aficionados demostraron su total apoyo al costarricense, asegurando que se sienten más seguros cuando está el Tico en la cancha que con el italiano. Inclusive le dejaron mucho cariño al Tico luego de su reacción en redes sociales tras culminar esta pretemporada, en donde envió un mensaje que dice, no dejes de luchar. Y varios le comentaron que esperan verlo siendo titular en el inicio de la liga. Lo cierto es que ese tema está complicado, el PSG debutará el próximo 12 de agosto ante el Oriente, y hasta el momento Navas sigue generando mucha incertidumbre respecto a su futuro, de si seguirá como segundo arquero o finalmente se marcha del equipo. Por lo pronto seguirá condenado a ser banca de Donnarumma a menos que el técnico recapacite y escucha a los mismos aficionados que piden a gritos que se le dé una oportunidad a Navas ante tantos errores del italiano.